Algo cambió Alajuelense perdió el acierto 5 remates directos en toda la serie ante Herediano tras 180 minutos y acumularon 0 goles Y por primera vez en la era de Andrés Carevic se quedan sin anotar en dos juegos consecutivos Lo que viven los jugadores es nuestra fortaleza que todo el mundo está optimista, positivo para poder salir adelante porque nos faltan dos partidos Entonces creo que realmente salimos fortalecidos de la serie siempre se aprende Entonces ya jugamos dos partidos Seguramente aprendimos detalles y seguramente tenemos que aplicarlo En esta segunda ronda Liga Deportiva Alajuelense solo marcó en tres de sus cuatro juegos disputados Solo ante San Carlos pudieron celebrar y ahora buscarán hacerlo en el Rosabal Cordero Bien, igual como esta complicada pero bueno, vamos a ir a hacerlo nosotros Vamos a ir a buscar un partido inteligente a Heredia y esperando en Dios que sea el resultado Ahora lo que tenemos que hacer es minimizar los errores y tenemos que celebrar nosotros esas cosas y ahí es donde vamos a sacar el resultado Liga Deportiva Alajuelense ha disputado 13 partidos en casa y 13 de visitante en esta apertura 2019 Teniendo 24 goles como local y 28 como visitante